Música Música Nosotros tenemos Tenemos dos zonas de baño De interés Una más tranquila Por decirlo de alguna manera Y con menos densidad de población Porque tal vez menos conocida O simplemente como es playa No es tan llamativa Que es la playa de las aguas Y por otro lado tenemos el charco de la Laja Que se ha convertido en todo Un hit nacional e internacional Viene gente de todos los lugares Es un charco Que se considera de los mejores charcos Del mundo Pero eso nos causa A nosotros nos ha venido causando Algún problema Y preocupación de seguridad Hemos implantado Un servicio de socorrismo Que dura A lo largo de los meses Julio, agosto y septiembre De 11 de la mañana A 7 de la tarde Y coexisten tres Tres socorristas Que de manera Rotativa Vigilan la playa de las aguas Y de manera permanente Vigilan el charco de la Laja Está siendo un servicio Muy útil Y que nos produce Bastante tranquilidad Y útil E interesante Para los usuarios del charco Es útil Porque ayudan A los usuarios A entender La dinámica del charco Y cuáles son Las zonas más seguras En el momento En que se pueden bañar En algunos momentos Prestan auxilio Para salir del charco Y también para Resolver pequeños problemas Que tienen los usuarios Pues a lo mejor De un pequeño corte O algún pico De un erizo Que se le incrusta Pues las pequeños accidentes Que ocurren En la costa Y luego es útil Para los usuarios Primero porque tienen La seguridad De que alguien Los va a auxiliar Pero también Porque en momentos De máxima afluencia Que nosotros tenemos La ratio Para acceder al charco Precisamente por motivo Del COVID Cifrada en 50 usuarios Máximos Pues es útil Porque al estar De manera permanente Vigilan El estado del charco Casi al minuto Y entonces Bueno pues se pueden producir Cierres parciales A lo largo de la jornada Coincidiendo con la pleamar Pero que después En la bajamar Al estar Digamos Más tranquilo El mar Y más De alguna manera Más confiable La superficie de baño Pues se abre Circunstancialmente Es decir Que lo que antaño Nosotros teníamos que hacer Cuando el mar Estaba un poco malo Que era cerrar definitivamente El charco Ahora ya no se está cerrando Definitivamente Sino justo en el momento puntual Donde se está produciendo La incidencia De que Pues el estado del mar No desaconseja el baño Por tanto En todos los sentidos Ha sido un servicio Este Que estamos Prestando De Que nos Nos llena De tranquilidad Y como no También de orgullo Porque No hay muchos sitios Donde este servicio Se preste Y nosotros Aunque somos Un municipio Pequeñito Y modesto Pues podemos Presumir De tener este servicio Tres meses al año Al menos Que es cuando Más afluencia De público hay 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 De público hay